El lago Tierno Galván Ha bajado muchísimo Pero aquí estamos y vamos a intentar Hacer alguna captura Y dejaros unas bonitas imágenes De la pelea De la pelea Hombre, ya la has tenido guarda Chao Vamos a ver. 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 Me encontré esta belleza tirando del hilo. Siete kilos. Así que... No me voy a bolo. Esa es una alegría. La vamos a liberar... Y irnos a casa contentos. Hasta luego, baby.